Tras la detención ayer del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, hoy se dieron a conocer más detalles de las acusaciones que pesan en su contra. El secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto es señalado por producción, distribución de drogas y lavado de dinero. Según la acusación, el general en retiro abusó de su cargo, recibiendo sobornos de los Beltrán Leiva para apoyar al H2 y su cártel, dejándolos operar con impunidad en Nayarit y Sinaloa. Amable auditorio, para los militares todos, de ayer, de hoy y de siempre, no hay ni habrá nada más importante que México y su sociedad. Son nuestro objetivo supremo, son nuestra razón de ser. Ninguno de los que estamos en los presidenciales estudiamos para perseguir el comercio. Yo no puedo permitir que los soldados los traten como criminales. A lo largo de 54 años de carrera, en todo momento, y frente a cualquier circunstancia, el general Cienfuegos se ha distinguido por su desempeño eficiente, íntegro e intachable. Luego de que la noche del jueves, el general Salvador Cienfuegos Cepeda fuera detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, este viernes, en Estados Unidos se dieron a conocer las acusaciones en su contra. Desde el 14 de agosto de 2019, el Departamento de Justicia acusa al general Cienfuegos, también llamado El Padrino, o Cepeda, de tres cargos de conspiración por el trasiego de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, además de lavado de dinero. Delitos presuntamente cometidos entre 2015 y 2017, cuando era secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto. La indagatoria de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, detalla que el entonces secretario abusó de su posición pública para proteger y ayudar a expandirse al cártel liderado por Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2, una célula de los Beltrán Leiva en Nayarit, cuyo líder fue abatido en febrero de 2017. Las autoridades afirman que el general Cienfuegos recibió sobornos de este grupo criminal para asegurarse que no hubiera acciones militares contra él, pero sí contra sus rivales, para ayudarles a conseguir transporte marítimo para el envío de drogas, para expandir su territorio de Mazatlán al resto de Sinaloa, para advertirles sobre investigaciones de Estados Unidos en contra de este grupo criminal y presentar a los líderes del cártel con otros funcionarios corruptos del gobierno. Todo está sustentado en miles de mensajes de BlackBerry que interceptó la DEA, algunos entre Cienfuegos y los líderes del cártel. Esto fue corroborado, además, por testimonios e importantes decomisos en ese periodo. Debido a la gravedad de los crímenes, a su alto perfil como exfuncionario mexicano y con el precedente en el juicio contra el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, se argumenta que Cienfuegos no debería ser beneficiado con la libertad bajo fianza o el arresto domiciliario por un posible riesgo de fuga. Para Milenio Noticias, José Antonio Belmont Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal.